¿Qué onda chavos? Hoy les traigo este video de esos improvisados para hacer un poquito de recomendaciones de cómo trabajar con grandes ensambles. Este es el primero de cuatro videos que pretendo hacer con la intención de que no nos hagan muy largos. En este primer video les voy a enseñar lo que son los distintos modos de ensamble. En el segundo video les voy a enseñar cómo afectan algunas opciones de rendimiento a la hora de activarlas o desactivarlas tanto en SOLIDWORKS como en Windows. Y en el tercero y cuarto son tips adicionales de cómo trabajar con lo que son grandes ensambles y con qué cositas tener cuidado. Entonces, bueno, grande ensamble es todo aquel que por su tamaño, en cuanto a peso del archivo, cantidad de componentes y demás, afecta el sistema y hace que SOLIDWORKS se ponga muy lento, que la compu esté bastante lenta y que pues estemos batallando en trabajar. No necesariamente se refiere a que es algo así muy grande, no sé, una nave industrial o algo así. O sea, puede ser una nave industrial con tres cosas y pues no va a pasar nada o puede ser un relojito que tiene 5,000 piezas en granitos y demás y pues como quiera tardar un chorro. Entonces, bueno, ahorita voy a estar trabajando con este que se llama LDR y pesa 410 megabytes. Es un motor. Entonces, este lo voy a abrir aquí directamente en SOLIDWORKS. De hecho, bueno, voy a aprovechar aquí para mencionar que no sé si se habían fijado que cuando utilizan este comando de abrir tienen lo que es este filtro para mostrar lo que son los ensambles de nivel superior y pues no andar buscando entre todas las piezas. Entonces, lo que quiero enseñar en el video de hoy es lo que son los distintos modos de solucionado, aligerado, modo de ensamble grande y revisión de diseños grandes. Ahorita lo voy a abrir en el modo solucionado y este modo solucionado lo que va a hacer es que va a abrirlo todo lo que está en el ensamble, es decir, el ensamble y todas las piezas. Todo, todo, absolutamente todo lo va a copiar del disco duro a la memoria RAM. Entonces, aquí le voy a dar a abrir y bueno, esto estoy checando también lo que es el tiempo que tarda en abrir y pues vamos checándolo. Mientras abre, que bueno, sé que tarda más o menos dos minutos, voy a aprovechar para hacer el comentario que ya tengo esta página web, entonces también estaría padre que se pudieran meter, pues en esta página web adnisais.com Aquí, bueno, van a ver lo que son los distintos videos que voy subiendo, que bueno, esto lo estoy haciendo como una especie de blog. Voy a ir agregando más cosas, por ejemplo, pues una comparativa de rendimiento de computadoras como para ver, pues, cuál te conviene comprar y demás. También, bueno, estoy poniendo aquí un apartado sobre mí para los que no me conozcan, bueno, que sepan un poquito, pues en lo que voy trabajando, los distintos cursos que doy, la gente con la que estoy participando, los grupos de usuarios, los distintos premios, rifas y demás que luego me ha tocado estar ahí entregando, la rifa de la laptop. Y pues bueno, también, pues si tienen chance, pues lean lo que es el pie de página, perdón, el pie de foto, pues a lo mejor les va a interesar. Y también otra cosa aquí importante en la página es la tienda, ya que estoy vendiendo cursos en línea. Por ejemplo, tengo lo que es el curso, no sé, de Simulation, que lo voy a dar los domingos a partir del 17 de febrero, son tres domingos. Entonces, aquí vienen los costos y ustedes ya nomás le pueden decir aquí en agregar el carrito, bueno, leer la descripción, el temario, le dan agregar el carrito. Y ya, por ejemplo, del carrito, pues a la hora de apartar el curso, pues ya les da distintos métodos de pago como PayPal o le pueden decir finalizar la compra para ver otros métodos de pago. También estoy poniendo lo que es un código de lanzamiento para tener un descuento del 20%, el cual, pues el código tal cual es la palabra lanzamiento, pónganlo así y van a tener un 20% de descuento a la hora de comprar el curso. Por ejemplo, aquí este Simulation en vez de 800, pues ya sale en 640. Este cupón está, pues nomás para 10 personas, entonces, pues que no se los ganen. Ya una vez que, pues, todo en orden, además le pueden dar finalizar la compra. Y aquí ya en finalizar la compra, en el método de pago le pueden poner la opción de pago manual y ahí ya les da las opciones para hacer el depósito en mi cuenta o mercado pago, PayPal y, pues bueno, ya una vez que van haciendo todo, bueno, en pago manual, pues ya se registran y todo y, pues ya adquieren el curso. Una vez que se acredita el pago, pues ya estarían descargando lo que es el material y lo que tienen estos cursos es que es como un salón virtual, o sea, no es para que tú lo hagas cuando se te dé la gana, más bien te tienes que conectar a cierta hora para ver lo que es el contenido, vas a tener que hacer ejercicios, me los vas a tener que pasar para revisarlos y ver que todo esté bien y al final de cualquiera de todos estos cursos, pues se va a entregar lo que es un diploma. Entonces, bueno, aquí parece que ya acabó y tardó más o menos dos minutos y medio en abrir lo que fue el ensamble. Entonces, vamos a checar lo que es este ensamble. Entonces, revisándolo un poquito, por ejemplo, si yo le hago zoom, a lo mejor no se nota mucho, estoy moviendo el mouse y tarda un poco en lo que se acerca y se aleja. También, si lo giro, bueno, a lo mejor no se alcanza a apreciar, pero muevo la mano y, por ejemplo, según yo lo giré y ahí está. O sea, ni giró de inmediato, sino que de repente tarda un rato y luego ya apareció mágicamente. Entonces, esto se está abriendo con el modo completamente solucionado. Como mencionaba, lo que hace es que todas las piezas, todo lo del ensamble lo carga directamente en la memoria RAM. Entonces, al cargarlo en la memoria RAM, también, pues otra cosa que va a pasar es que si checamos la parte del administrador de tareas, pues vamos a ver que se consume bastante memoria RAM nomás de Solidworks. Entonces, si tu compu tiene poca memoria RAM, pues esto como que no es una muy buena opción. Ahora, aquí otro detallito es la calidad de imagen. Ya había mencionado, esto lo voy a quitar, ya había mencionado que la calidad de imagen de Solidworks, de qué tan perfectos son los circulitos, afectan el peso del archivo. Por ahí, chequenme otro video que tengo al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí esto tiene la calidad de imagen al tope. O sea, se ven los circulitos así prácticamente perfectos. Entonces, esto afecta mucho en lo que es el rendimiento. Por ejemplo, ahí le quité zoom y miren, apenas está reaccionando. Deja ver, Solidworks reacciona. Entonces, esto, la calidad de imagen afecta un chorro. Lo primero que voy a hacer ahorita es que le voy a cambiar esa calidad de imagen de nuevo para que esté en vez de lo más alto, perdón, que esté más o menos una cuarta parte que es la recomendación que hago. Entonces, al hacer ese ajuste de la calidad de imagen, vamos a ver que, bueno, ahorita está reaccionando. Ya, ahorita ya que lo cambió, por ejemplo, ya a la hora de girar, pues el movimiento se ve más suave al hacer zoom, alejar y todo. Pues ya se puede manipular un poco mejor. Voy a guardar los cambios y vamos a ver que el peso del ensamble que estaba de 400 megas bajó a 10 megas. O sea, 40 veces el tamaño nomás por la calidad de imagen. Entonces, ahorita, de nuevo, como está en modo solucionado, lo que está haciendo es que todo lo está cargando a la memoria RAM. Entonces, ahorita que ya lo guardé, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir con este modo solucionado, pero ya cambiando lo que fue la calidad de imagen. Entonces, igual, de nuevo, mi filtro, lo voy a decir que es solucionado. Aquí, modo solucionado. Le voy a decir, abrir, vamos a checar el tiempo. Ahí va, ahí va. Entonces, ahorita que está abriendo, miren, la última vez, dos minutos, veintitantos segundos. Ahorita van ocho, nueve, diez, once, y ahí está. Trece segundos para que abriera por completo la ensamble. ¿Se fijan cómo cambia un chorro el rendimiento? Nomás por la simple calidad de imagen. Me ha tocado gente que, ay, no, es que yo quiero que se vea así bonito. Pues sí, está bien que se tiene que ver bonito, pero pues eso déjalo para cuando ya vas a hacer un render o algo así, pero en el día a día, pues no, no hagas esto. Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, ya lo abrimos en doce segundos. Bueno, trece, setenta y cuatro fue lo que me dio el cronómetro en lo que fue este modo solucionado ya una vez cambiando la calidad de imagen. Entonces, lo voy a cerrar. Entonces, modo solucionado, mencionaba, abre toda la información de las piezas, todo completamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que lo voy a abrir, pero con lo que es el modo aligerado. Ahí va, ahí va, el filtro, bla, 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 este de aquí, modo aligerado. Vamos a checar el tiempo. Ahí va, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez segundos en el modo aligerado. Entonces, el modo aligerado lo que hace es que no carga toda la información de las piezas. Sí abre lo que es el ensamble, abre los subensambles, abre las piezas, pero de las piezas, pone esta como plumita en el ícono y lo que hace es que carga solo cierta información como los planos de ubicación, puedes seleccionar, pues bueno, lo que es la pieza, puedes copiarla, agregar relaciones de posición, puedes hacer prácticamente todo, lo único es que pues no vas a ver aquí en el árbol de operaciones todas las operaciones, que los cortes, las extrusiones y demás cosas que se van haciendo, eso no lo vas a tener disponible. Entonces, también, pues bueno, este modo de ensamble y gran, entonces, este modo aligerado lo que hace es eso, no carga toda la información, por eso tardó de 13 y cachito que tenía hace rato a 10 segundos que tardó ahorita. Entonces, bueno, lo voy a cerrar y ahora lo voy a abrir, voy a abrir esto, igual voy a poner el filtro, voy a poner este y voy a utilizar este modo de ensamble grande. Este modo de ensamble grande se activa automáticamente cuando tú pones un cierto umbral de piezas, por ejemplo, cuando el ensamble tiene más de 500 piezas, ya lo abre automáticamente en modo de ensamble grande. Entonces, aquí le voy a decir abrir y le vamos a checar el tiempo. Van, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ahí está, ocho, bueno, nueve segundos, 9.01 me dio el cronómetro, nueve segundos tardó en abrir, de 13 que teníamos original, bueno, de dos minutos y cacho a diez, luego a, perdón, de nueve, de dos y cacho a trece, luego a diez y ahorita a nueve segundos. Entonces, bueno, el modo de ensamble grande es muy parecido al aligerado, lo que cambia es que también está quitando lo que son las aristas en el modo sombreado, o sea, no se están poniendo las líneas negras alrededor de las piezas, carga todo de forma aligerada, pero también otra cosa que hace es que no guarda información de recuperación automática, como esto que se va guardando a veces cada, no sé, cada veinte minutos o según las opciones que tengas, eso también alenta un poco el rendimiento porque empieza a escribir información en el disco duro, entonces, pues eso hace que luego el ensamble, pues también tarde un rato en lo que se está manipulando. Entonces, el modo de ensamble grande tiene un cierto umbral, tú lo puedes cambiar acá en las opciones, acá en herramientas, opciones, lo que es rendimiento, pero en ensambles, aquí tienes de qué tantos componentes debes de tener para que se habilite lo del modo de ensamble grande. Entonces, bueno, mencionaba, bueno, es casi como el aligerado, no más que pues con algunas cosas adicionales como la parte gráfica, o sea, que no carga tanto a la tarjeta de video con estar calculando todas las aristas. Entonces, bueno, este ya lo voy a cerrar y por último lo voy a abrir con, otra vez el filtro, ahora lo voy a abrir con el modo de revisión de diseños grandes. Ahorita lo voy a abrir dos veces porque este modo de revisión de diseños grandes ahorita que le da a abrir, chequen lo que va a pasar, lo voy a decir, abrir, voy a checar el tiempo y ahí luego inmediatamente me está saliendo esto, revisión de diseños grandes y me está advirtiendo qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, como dice aquí, este modo de revisión de diseños grandes lo que te va a permitir es abrir el ensamble bastante rápido, realmente lo único que hace es que te está cargando la información visual, no te está cargando nada de las piezas, no se está reconstruyendo nada, o sea, no está cargando ni planos, ni nada, nada de nada te está cargando, meramente la información visual del ensamble. Entonces, por lo mismo, pues tiene ciertas limitantes, lo que puedes hacer es que puedes ver lo que es el árbol de operaciones, puedes abrir en una ventana aparte lo que son las piezas o los ensambles por separado, puedes checar distancias entre componentes, puedes hacer vistas de sección, ocultar, mostrar, crear paseos animados, pero por ejemplo, no puedes agregar más componentes, no puedes moverlos, no puedes agregar relaciones de posición. Miento. Una novedad en versión 2019, según recuerdo, es precisamente que ya te deja insertar componentes o eliminarlos o mover y girar los componentes y crear, editar y eliminar relaciones de posición. Esto fue una mejora en 2019 que ya te deja hacer todo esto antes, no se podía. Entonces, la ventaja es que ya lo tienes allí, el detalle es que, por ejemplo, no vas a poder agregar referencias en contexto, decirle que una pieza sea igual a la medida de otra pieza para que cuando cambies la otra se actualice, pues eso no se va a poder hacer. Entonces, bueno, ahorita le voy a decir no volver a mostrar, le voy a dar a aceptar, lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir, déjenlo cierro, entonces lo voy a volver a abrir, entonces de nuevo el filtro, de nuevo este, modo revisión de diseños grandes y vamos a checar el tiempo, ahí lo voy a dar a abrir, empieza a abrir y tarda, ahí está, tres segundos tardó en abrir lo que es el modo de revisión de diseños grandes, entonces en este modo como mencionaba, pues tienes algunas cuantas cosas, por ejemplo, pues ya no están todas las herramientas de calcular y toda la barra de herramientas de ensamble normal, puedes manipular, ver cómo está el ensamble, puedes ocultar algún componente, ver lo que hay aquí abajo, o sea, puedes hacer un montón de cosas, pero, pues está limitado en otras cosas, por ejemplo, aquí lo que decía, pues ya no muestra lo que son los planos y las operaciones de cada una de las piezas, pero, por ejemplo, para nomás checar algo así rápido, pues este te sirve bastante bien, entonces, como quiera, de aquí, por ejemplo, esta ya la podrías abrir en alguna ventana aparte y pues hacer ya las modificaciones necesarias que tengas que hacer en la pieza y pues ya regresar a lo que es tu ensamble principal, entonces, te permite hacer un montón de cosas, ah, y también, que si haces alguna modificación a la hora de regresar a tu ensamble, pues se ve reflejado ese cambio, entonces, esos son los modos de ensamble y es más o menos como se utilizan, espero que hayas aprendido algo nuevo y pues también, pues ahí te, bueno, si te gusta el video, lo de siempre, pues dale like, suscríbete a mis redes sociales y pues también, pues te invito a checar mi paginita, que por cierto, ahorita que me acuerdo, también te comento, del 10 al 13 de febrero va a ser el SolidWorks World en Dallas, Texas, voy a estar haciendo la cobertura de este evento, entonces, pues de repente, si, si no sé, si eres de mis, mis seguidores de Latinoamérica y demás, y pues se complica, se te complica ir a esos eventos o a lo mejor ni siquiera sabías que existen, pues bueno, como quiera voy a estar haciendo la cobertura, entonces te conviene seguirme principalmente en Instagram, es donde voy a estar subiendo las cosas del evento, pues como en tiempo real, pues haciendo allí algunos videos en vivo y pues también subiendo historias y otras cosas para que puedan checar, pues cómo se vive el ambiente del SolidWorks World de este año, entonces, pues si te gustó, de nuevo dale like, comparte y pues si te interesa alguno de los cursos que estoy dando, pues checa la página, ahorita pues estos cursos son los que tengo en puerta en este momento, pero pues obviamente voy a ir agregando más cursos eventualmente, entonces pues igual quédate ya pendiente de lo que voy agregando en la paginita y pues te va a convenir, también, bueno, voy a regresar tantito a lo que es la parte de sobre mí, esto porque como luego hay raza que no me conoce, pues luego es medio desconfiada de que, aches, ¿por qué te voy a pagar? bueno, no más que sepas que, pues aparte que estoy muy metido en todo esto de SolidWorks y las certificaciones que tengo y toda la gente que he apoyado a certificar, pues bueno, te invito a que cheques estas fotos y que vayas leyendo lo que es el pie de imagen para que me vayas conociendo y pues vayas viendo que pues esto es 100% real, no fake y pues a ver si algún otro instructor de SolidWorks, ya sea algún maestro o alguno de los que dan cursos en línea, lo que sea, pues a ver si algún otro pues se jacta de tener todo esto que te estoy mostrando, entonces, pues bueno, y luego al precio que estoy dando también los cursos, pues está la verdad súper regalado, 300 pesos el curso básico y métale el cupón de descuento de lanzamiento y te va a salir en 240 pesos, pues súper barato, ¿no? Pues está chido, pues checa mi página y pues ya cualquier cosita pues ahí me comentas, entonces de mi parte por ahorita sería todo y pues muchas gracias por tu atención, hasta luego.